Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. 911 Tienda de accesorios y Bliss Store. Un lugar juvenil y exclusivo para ti. Novedosos accesorios siempre a la moda. Jeans, chaquetas, buzos, relojes, gorras, gafas, billeteras, maletines. Carrera octava número 548. Ven a nuestra tienda y encuentra el toque exclusivo de 911 Tienda de accesorios y Bliss Store. Luego de haberse preparado física, intelectualmente y glamour, las nueve candidatas al reinado del Carnaval de Pubenza se centraron en la noche decisiva. El telón del majestuoso Teatro Guillermo Valencia se dividió y dejó al descubierto la belleza de la mujer payanesa. El exigente jurado escogió las cinco finalistas, de las cuales se eligió a Tatiana Zúñiga, representante de la comuna número 6, como la nueva reina de los Carnavales de Pubenza 2021. Primero, gracias a Dios y a mi papá que está en el cielo, a toda mi comuna 6, que fue un apoyo demasiado grande por la unión que tienen ellos. Es una felicidad muy grande que no me lo esperaba. Todas mis compañeras son realmente muy hermosas y muy inteligentes. El aprendizaje que me llevo de esto es demasiado grande. De la hermana, la organización de la alcaldía, con la doctora Yuji, con el doctor alcalde, y toda mi comuna 6, para poder hacer trabajo social en toda mi comuna. Fueron muchos los elementos que el jurado tuvo en cuenta, entre los que se destaca la participación en las redes sociales y la votación obtenida virtualmente. Gracias, gracias por todos los votos que recibí, por todos los me gustas de mi foto, por todos los comentarios positivos que me hicieron, porque las críticas nunca las tuve en cuenta. Gracias Popayán, gracias payaneses. El mensaje en esta pandemia es que se sigan cuidando en casa, no hay nada mejor que cuidar a la familia. Ahora la nueva soberana entrará en preparación para participar en los certámenes del orden nacional, representando la belleza de la mujer payanesa y las banderas de la ciudad blanca de Popayán. 9-11 Tienda de Accesorios y Blizz Store Un lugar juvenil y exclusivo para ti. Novedosos accesorios siempre a la moda. Jeans, chaquetas, buzos, relojes, gorras, gafas, billeteras, maletines. Carrera octava número 548. Ven a nuestra tienda y encuentra el toque exclusivo de 9-11 Tienda de Accesorios y Blizz Store. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.